Buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias Su Mundo. Soy Valentina Campion, encantada de informarles sobre los acontecimientos más relevantes en el ámbito nacional e internacional. De inmediato pasamos con las informaciones. Iniciamos con que el Ministerio de Relaciones Exteriores fue sede de una reunión encabezada por el canciller Roberto Álvarez con una misión de la Organización de los Estados Americanos que visite el país con el objetivo de levantar información sobre el canal ilegal que construye Haití en el río Masacre, como lo solicitó la República Dominicana. La delegación de la OEA designada para esta función por el secretario general Luis Almagro está integrada por el doctor Jean-Michel Arriji, secretario de Asuntos Jurídicos de la organización y Andrés Sánchez, de la Secretaría de Desarrollo Integral. El ministro de Relaciones Exteriores explicó a la delegación del organismo regional que el canal que se construye en Haití podría tener significativas implicaciones no solo medioambientales, sino también sociales y económicas. Seguimos con el tema y es que Haití mantiene cerradas sus puertas fronterizas tras haber abierto este domingo para permitir la entrada de mercancías varadas en el mercado de Dajabón por el cierre de la frontera. Ernesto Trinidad con los detalles. El acceso a territorio dominicano fue bloqueado este lunes, cuando luego de varias horas, este domingo, las autoridades haitianas permitieron el ingreso de comerciantes de su país a la Plaza Comercial Binacional de Dajabón. Los que ingresaron tomaron parte de las mercancías que tenían guardadas en suelo dominicano para llevársela a su tierra. Como quiera, tenemos que vivir unidos, porque es una sola isla para dos países, o sea que tenemos que convivir. Estos haitianos tienen su visa, deben darlo cruzar, porque son dinero que ellos están pidiendo y hay que ser realistas. El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, aseguró que las puertas del paso fronterizo permanecerán abiertas hasta que los ciudadanos del vecino país decidan reanudar las actividades comerciales. Van a permanecer abiertas en las puertas de la frontera, de este lado. Es una decisión que no es una decisión del alcalde, es una decisión del gobierno. Comerciantes haitianos no están cruzando a comprar, supuestamente porque tienen miedo de que sus compatriotas se les quiten las mercancías, como habría ocurrido la semana pasada, aseguraron detallistas dominicanos. Ernesto Trinidad, Noticias, Su Mundo. En tanto que el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que el comercio fronterizo será reabierto en su totalidad en las próximas horas, mientras otros congresistas entienden que no fue una decisión bien pensada la del gobierno dominicado al cerrar la frontera. Es Mirna Mateo con los detalles. Así lo cree el presidente del Senado de la República, que el comercio volverá a tomar su flujo normal en unos días, sobre todo en el paso fronterizo de Dajabón. Estamos condenados a convivir con nuestros hermanos haitianos, ellos de aquel lado, nosotros de este lado. Y esos conflictos en algún momento se les buscará una selección definitiva. Dionisio Restituyo, diputado del Frente Amplio, volvió a insistir que la decisión de cerrar la frontera no fue correcta. En esa misma línea va el congresista de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo. Nuestro pueblo, la República Dominicana tiene las condiciones para convertirse en la potencia comercial del Caribe. Que hubo un mal manejo, el cierre total de la frontera iba a afectar al comercio dominicano que tiene que ver con las ventas en la frontera. El congresista oficialista Ramón Ceballos reconoce el impacto en la economía de la frontera, pero es partidario del mantenimiento de la disposición. Nosotros no podemos arrodillarnos. No es verdad que estamos en condiciones, y este gobierno lo ha dicho varias veces, no vamos a ceder. Este domingo los haitianos abrieron sus puertas para que los comerciantes del vecino país cargaran con sus mercancías que tenían en sus puestos de ventas, y este lunes volvieron a cerrarlas. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. En otro orden, ante el aumento de los últimos días de los casos de dengue, el expresidente del Colegio Médico Enriquillo Santos, dijo que esta situación genera preocupación en la sociedad. Yo de verdad no sé cómo el turista afronta la información de un país con dificultades en el control, porque no solamente es que hay mucho dengue, es que no tenemos dónde meter el dengue. Usted va a cualquiera de nuestros hospitales, prueben, cualquiera de nuestros hospitales, y van a tener que visitar cinco o seis hospitales para tener la posibilidad de un ingreso que cuando ustedes saben, cuando usted va a ingresar un dengue, es porque está en una fase crítica. Enriquillo Matos, quien fue invitado a la entrevista central del matutino Su Mundo, pidió a Salud Pública incrementar las acciones preventivas contra el virus del dengue. Seguimos, y es que las enfermeras anunciaron que paralizarán sus labores este miércoles 18 de octubre por 15 horas en los centros hospitalarios del país en reclamo de viejas y nuevas reivindicaciones. El paro está fijado desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Estas organizaciones se mantienen en sesión permanente, abiertas al diálogo, como le informamos, y a la concertación. No está en nuestros pensamientos de hacer huelga, pero no nos deja otro camino. Las enfermeras exigen pensiones, seguro médico, reclasificación, nivelación salarial y nombramiento de más cuidadoras. El jurista Mario Furtal presentó una audiencia, por supuesto desfalco, en contra del presidente del Colegio de Abogados, Miguel Zurún Hernández. Mediante algunas investigaciones por algunos sectores, fue determinado que esa inversión oscilaba en algunos 150 o 200 mil pesos. Por otra razón, algunos cursos, talleres y diplomados impartidos por este, tratando de justificar dicha suma de dinero. Pero no ha podido así justificar unas inversiones de algunos inmuebles en las zonas de Degüey, valoradas en más de 19 millones de pesos. Furtal aseguró que el Colegio de Abogados es una entidad de naturaleza estrictamente gremial. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. El Partido Demócrata Institucional realizó su sexta convención nacional, en la cual otorgó poderes al presidente de esta organización para que pueda hacer alianzas con otras fuerzas políticas para llevar candidatos comunes a las elecciones municipales y congresuales del 2024, incluyendo al candidato presidencial, el cual anunciaron que será proclamado en los próximos días. Es Mirna Mateo con los detalles. Los miembros del PDI durante la Asamblea convinieron en que el presidente del partido, en conjunto con la dirección de la organización, verán quiénes serán los candidatos que llevará este partido a las elecciones municipales y congresuales del próximo año. Y todo esto al día de hoy, felizmente lo hemos agotado en cada espacio internacional y en cada espacio de la República Dominicana. Vicepresidente, licenciado Ismael... Ismael Reyes aseguró que más de tres millones de dominicanos son exiliados económicos y que más del 50% de los jóvenes quiere irse del país por la falta de oportunidades. ¿Qué pasa en República Dominicana? Tiene que haber un cambio profundo y estos son los temas que hemos tratado con el presidente Fernández y hemos llegado a acuerdos de principio para enfrentar esa situación, para crear prosperidad y bienestar en beneficio de la familia. El presidente del PDI aprovechó el acto para lanzar fuertes críticas al gobierno que encabeza Luis Abinader, que prometió bajar los niveles de inseguridad ciudadana, mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano y no ha hecho nada. Este pueblo ya no aguanta más, está frustrado. El cambio predicado por el PRM ha sido un fracaso. Los popis adueñados del poder, creyéndose que lo están haciendo bien, cuando lo que están haciendo es maltratando al pueblo dominicano. A la asamblea del PDI asistieron dirigentes de la Fuerza del Pueblo, del PQDC y de otras fuerzas políticas. El PDI se reservó el 20% de las candidaturas para las alianzas de conformidad a la ley. En la actividad, la Organización Azul y Naranja ratificó la modificación de sus estatutos y renovó el Comité Central Ejecutivo. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. El transportista Mario Díaz consideró como inteligente la decisión de impuestos internos de anunciar la compra del marbete en un tiempo prudente. Díaz dijo con esta decisión la DGI contribuye a que el impuesto de renovación vehicular pueda ser adquirido sin estrés. Hacemos un llamado a todos los transportistas para que agilicen el trámite de su renovación del marbete de placa. De esa manera no tendremos que solicitar ninguna prórroga al gobierno. Y vemos esa medida como una forma de que las instituciones públicas interpreten la política de Lía Binader de querer eliminar los trámites burocráticos de los ciudadanos y viabilizar los servicios de pago de impuestos. El pago por el marbete permanece invariable con relación al periodo anterior. Micro, pequeños y medianos empresarios dominicanos y de otros países de la región participarán en la tercera edición de BCIE Solidarios en la microempresa 2023. Desde el banco estamos conscientes del rol que tiene este importante sector en el proceso de la activación económica de nuestra región. Por eso impulsamos iniciativas que tengan un impacto en el desarrollo de los diferentes sectores. Sin las instituciones que postulen a sus clientes no podemos tener premios. Y cuando el premio es más rico, cuando tiene mayor cantidad de participantes, cuando tiene una cobertura nacional, cuando traemos gente de cualquier parte del país a ser protagonista de esta historia. Una iniciativa impulsada por el Banco Centroamericano de Integración Económica a través de su Fundación de Apoyo Social y Solidarios. Wanda Rosado, dirigente del PRD, escribió su candidatura a la Alcaldía por Santo Domingo Este. Voy a aprovechar este medio para decirles a las compañías de encuestas, a los candidatos, que cuando haga sus encuestas, que sepan que hay una mujer que también está en el ruedo y que va por el Ayuntamiento Santo Domingo Este. Rosado acudió en compañía de 33 candidatos a regidores que formarán la boleta municipal del PRD y de un grupo de diputados. INABI informó que República Dominicana se destaca como líder en la alimentación escolar en todo el Caribe, proporcionando alimentos nutritivos a más de 2 millones de beneficiarios. La institución destacó que aproximadamente el 53% de los estudiantes que reciben alimentación escolar en el Caribe se encuentran en la República Dominicana. La data se desprende del Informe de Estado de la Alimentación Escolar en Latinoamérica y el Caribe. Gracias a nuestra audiencia por su sintonía y para mantenerse más informados, no olviden visitar nuestras redes sociales y nuestro periódico digital como sumundodigital.com. Hasta una próxima entrega. Estuvo con ustedes Valentina Campion.